¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a The Medium. Bueno, continuamos con Mariane, ¿vale? Recordáis que ya pasamos la zona de liberar a Richard de sus demonios a través de Zomas y luego descubrimos un entramado en cuanto a a nosotras mismas, ¿vale? Parece ser que la foto que encontramos aquí era nuestra, era de nosotras. Entonces, ¿recordáis Richard en ese laberinto buscándose con Rose? No sabéis decir, Rose éramos nosotras, a lo mejor éramos nosotras, ¿eh? Y nos somos conscientes. Y después apareció Thomas también, intentando acabar con Richard. Luego Richard se personoca aquí como una especie de monstruosidad, ¿vale? Completamente enfadada o... ¿Sabéis? No sé, gente. Vamos a ir a la Casa Roja, que es donde tenemos que ir. Nos dijo que... Nos dijo la chica de la Casa Roja. Por lo tanto, tenemos que encontrarla. Vamos a ver dónde nos lleva la historia hoy, porque realmente es una historia que es complicadilla, ¿eh? Sobre todo esta parte del entramado es chunguele. Es chunguele. Es que estás bastante al tanto. Lo que está claro es que alguien asesinó a una niña, ¿no? Y hubo venganza. Y se ve que Richard pues tenía demonios dentro que le obligaron a hacerlo. Luego Thomas se metió dentro de él para liberar a esos demonios, para averiguar un poquito más sobre la historia de Richard. Y luego se fusionó con Richard y era la misma persona. Esto lo estoy seguro ya. Pero bueno, vamos para allá. Estamos fuera del hotel. Me molan, tío, las perspectivas, tío, de este juego, tío. Hay un montón, ¿ves? Esta cenital mola, tío. Mola mucho. Es como si... No hay nada, ¿no? Es como un patio. Creo que tenemos que ir para allá, ¿no? Para el fondo. Eh, lo tenemos aquí. Tenemos un recuerdo cerca, creo, ¿eh? Otra postal. Hola, cariño mío. Estoy trabajando duro como siempre. El señor Recovic dice que no vendrán más huéspedes, pero no importa. Todavía quedan muchas cosas con las que puedo ayudarlo. Aún me gustaría poner un poco de silencio. ¿Por qué no para de hablar? Me encantaría poder verte. F. Ese F es un puto misterio, loco. ¿Por qué cojones se quería quedar aquí? Incluso cuando cerró quería quedarse. Casi se quería quedarse. No sé, pero yo, ¿no? ¿Cómo es? No, no, no quieras ponerlo. Yo todavía en trabajo. Just tell me if he está bien. Bien, tell me I'll be back soon. Hmm. Este siento... subdued. Podría ser Francis ¿Este? Podría ser El cuervo Venga Voy haciendo la percepción por si aparece algo El cuervo está ahí encima Bueno, hay varios Un mirador Recuperando la historia Un antiguo fuerte a finales del siglo XIX Con un gran significado histórico Será pronto renovado y abierto al público Se espera que las obras empiecen el año que viene Y terminen en 1983 ¿Será la Casa Roja? No lo sé Aquí tenemos otro mapa Espera, déjame mirar Aquí podremos mirar, fijo Ahí tenemos algo Parece un farol O una luz Otra postal, ¿no? Postales del encargado de mantenimiento Vale, Niwa Querida mía ¿Alguna vez he hablado de Lilian? La hija del señor Recovic ¿A que seremos la hija de Tomás, tío? Hoy ha cumplido 16 años Pobrecilla Ni siquiera ha podido tener un cumpleaños en condiciones Por culpa de esa maldita enfermedad que padece Claro, tío Claro, tío Es que estoy seguro que seremos nosotros En cualquier caso Claro, porque recordad que nuestro Que nosotras No tenemos padre Tenemos padrastro Que era Jack En cualquier caso Me ha recordado nuestra Anna El suyo es el mes que viene, ¿verdad? Ojalá puedes estar allí Pero el señor Recovic me necesita Debo quedarme Tengo que ayudarlo igual que él me ha ayudado a mí Te quiero F Lilian ¿Y quién es tristeza entonces? Si asumimos que Lilian es Mariane Que también El nombre Eso de Anne Al final También me da que pensar A lo mejor estoy aquí vagando Y me estoy equivocando Pero no sé Entonces, ¿quién sería tristeza? Ay, Dios mío Parque Natural de Niwa El Parque Natural de Niwa Fue creado gracias a la generosidad Del gobierno de la República Popular de Polonia Vale Ahí entramos Mal rollito, tío Mal rollito Tenemos una bifurcación Vale Sendero del Del paisaje Creo que es Y Árboles raros Bueno, ya lo vemos Me recuerda a un árbol de Blair Witch Exposición de árboles raros Y camino de los paisajes Vamos a ir por aquí, tío Supongo que podemos ir ahora De momento En cualquier sitio Nos deja un poco de libertad El juego Espero Otra postal Cada vez más difícil Querida mía Cada vez es más difícil ignorarlo Pero lo peor de todo Es que empieza a tener sentido Esa chica Esa pobre chica Encerrada como un animal Ningún niño debería vivir así ¿De verdad está tan enferma? El señor Recovic dice Que es por su bien Pero empieza a tener dudas Desearía poder volver a verte Te quiero tantísimo Tuyo F Una enfermedad, tío Encerraban a una niña Con una enfermedad Será Rose ¿Esas sombras son así? ¿O es que realmente Es un fallo? Es un bug gráfico Por aquí podemos pasar ¿Esto es lo de los árboles? Sí, yo creo que sí Sí Vale, pues miramos esto Ya que estoy Por aquí no hay nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está parpadeando La linterna, tío? Es cosa mía Pero aquí parpadea No sé si es que es un bug O realmente tiene que O sea, parpadear la linterna Y parpadear las Las sombras de los árboles, tío No lo sé Va a ser un bug Vale, o sea Aquí es todo al mismo sitio Vale Pues seguimos recto Hacia allí Que hay un farol Qué susto Me ha pegado el cuervo Es como una Luminaria Esto es como Que le ponen fuego dentro No hay nada aquí No parece A ver por aquí Hostia Cojones Podrido desde dentro Parece de la guerra esto, ¿eh? ¿Escucháis las sirenas? Chicos de la guerra Puedo pasar por aquí debajo De hecho, creo que tengo que pasar Porque por encima no podemos Ahora que lo veo Dame un segundito Correcto Por abajo Pasote, tío Es increíble el bosque No me lo digo Mirad esto ¿Otro ciervo muerto? No me lo digo These animals Hay un canido por aquí, un lobo Un zapato, tío La clara ilusión a Blair Witch, esto, eh Me ha recordado Dame un segundo, a ver, un momento ¿Qué pone? Sigue al perro, vale, un momento Camping Spot The Vistula River Campamento Río Vistula Un segundo, perrico Ahora vengo Un momento, ¿aquí qué hay? Hay algo, eh Otra postal Susurros en la oscuridad Soy yo, tengo que ser yo La pobre está ahí abajo, sola y asustada Ahora la oigo a todas horas, susurra y grita Déjame salir, déjame salir Él no lo entiende, no quiero entenderlo Tal vez Recovic no sea quien Yo creía que era Tengo que mostrárselo ¿Por qué? Claro, es que Este es el río, ¿no? Mejor no, vale Voy, 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 voy Voy No hay más cosas Ya vengo, ya Vamos So, there I was Following my new best friend Hoping he wasn't as lost as I was I remember thinking he could lead me to his owner In a way I guess he did Nos lleva a un camping Supuestamente What is it, boy? Shaving tools Towns Grease Everything and elegant Sasquatch needs What's wrong, buddy? Ah, let's see what we got here Yummy Ah Comida de perro Digo, ¿qué es esto? Chao, chao En lugar de dog, chao Chao, chao Comida de perro, tío Esto me recuerda un montón a Blair Witch, tío Hay que darle de comer Esa movida Ah, vale Supongo que hay que ponerle aquí Ya se lo ha zapado Pero esa movida aquí me dio Espérate, a ver Ya voy, ya voy Nice Esto es como un campamento súper abandonado Sí, pero bueno Alguien se puso a vivir aquí Vivir, entre comillas No hay nada raro más No parece que hay nada más por aquí Allá al fondo hay algo O son los relámpagos Simplemente No sé Venga, vamos Vamos Esto es el campamento Uff ¿Qué suena, loco? ¿Quién está ahí? Estoy desgraciado Estoy desgraciado Estoy desgraciado Quería que podria verte otra vez ¿Será Francis? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué me dejélo? Es Frank Es Frank Porque de mí Y aún estoy aquí No debería ser. Hey. ¿Estás bien ahí? No debería ser. Tomás. Puedo ver... Y eso significa... que... puedo ver a ti también. Oh, por supuesto. ¿Qué más esperaste, Marianne? Creo que ese es él. Después de que se cerraron el resorte... ¿Él solo quedó detrás? ¿Qué es, chico? ¿Era tu amigo? Francis. Era Francis, tío. El que se quedó hasta el final, hasta que cerraron, siguió aquí. Para Francis. Quería liberar a la niña de Tomás, tío. Tomás tenía a la niña encerrada por enfermedad y la quería liberar porque ella... estaba desesperada... para que la dejaran salir. Arrepentimientos. Lo único que quería... era que ella pudiese ver el sol. Lo siento mucho. ¿Pero de quién estábamos hablando, tío? ¿De quién estábamos hablando, tío? Como lo que lo pasó... Dijo tristeza, lo de hueco por dentro, ¿no? Como una marioneta. No jodas, en serio. No jodas, en serio. No jodas, no jodas No jodas. No jodas, porque no lo hiciste ni. No jodas, en serio. Mi madre, loco. Toca correr, ¿verdad? ¡Wow, wow, wow! Ya empezamos, loco Eso me ha cortado el rollo, tío Un montón, loco Estoy metido en la historia y no sé, tío Pero bueno, es lo que hay Ah, empiezan con todos esos destellos Y no tengo ni idea ¡Wow! Hostias Putamente increíble esta parte Llegamos al fuerte ¡Wow! Sí, hambre Sí, seguro Seguro, seguro, reina Segurísimo Seguro Ese es el fuerte, tío El fuerte de la Guerra Mundial Que hemos visto antes en el póster ¡Wow! ¡Qué pasote de zonas, tío! Y de partes Cuando mezclan las dos Y... ¡Ah! ¡Qué guay! Las dos realidades Eso sí Tengo que decir que cuando empiezan No te dan tiempo de ver ¿Qué tienes que hacer? Entonces te pillan enseguida el monstruo Pero bueno, tampoco es que sea aquello Ya está No sabes cuándo termina la cinemática Y cuándo te toca a ti Sabes correr No soy del todo consciente Venga, tenemos que ir por aquí Ey, ¿qué hay ahí debajo, tío? Hay algo ahí, ¿eh? No sé el qué Vamos a hacer que bajar Y ahora lo averiguaremos, supongo A ver A ver, un segundo ¿Puedo volver a subir? No Vale Pues entonces Vale A ver, por aquí Este es el puente Que hemos pasado Y se ha roto No, 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 no No podemos regresar ahí, tío De ninguna manera Ah, pues nada No pasa nada Hay que ir para allá Hay alguien ahí, ¿eh? ¿Es Jack? ¿Es Jack, tío? Era Jack, tío Estoy seguro, ¿eh? ¿Jack? Wow, tío Pues tengo la piel de gallina, ¿eh? Hay algo ahí dentro Las pisadas van hacia allí ¿Esto qué cojones es? Sí que sí Sí que sí Sí que es Sí que lo es Vale Vale Estamos yendo a la zona Donde hemos visto Hemos visto aquello Vale Seguramente ahora lo encontraremos ¿Recordáis? Mal rollo, tío Joder, mal rollo No, no, no Puede ser que sea el que nos está persiguiendo Que se está haciendo pasar por él también Podría ser perfectamente, ¿vale? Que nos esté llevando hacia él Realmente Y está utilizando la apariencia de Jack Podría ser también Seguro Gente, os recomiendo Os recomiendo Que si Tanto si jugáis Como si estáis viendo este el spray Os pongáis los cascos Porque es que El juego Gana Si es que no los tenéis puestos ya Gana Pero vamos Lo que no está escrito, tío ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Vale, no Eso es abajo Aquí tenemos una huella Una sombra allí Ha pasado ¿Dónde has enviado Me? ¿Eh? Yo Yo te ayudé a pasar Empezamos, macho Me debería estar aquí Mariana Es todo tu culpa Por favor, parla. Jack? Está demasiado tarde, Marianne. Está todo el pasado. Está todo el pasado. Es que estaba clarísimo. ¡Corre! Estaba clarísimo, tío. ¿Dónde voy? Vale. ¡Pero dale! Bueno, a ver, supongo que... ¡Porta corre! ¡Corre! 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 Es que Vaya tela, macho Vale, ¿y ahora qué? Ah, esto, vale Me ha costado un poquillo esto Porque no detectaba bien el tema de eso Del ratón, tío Y me ha matado tres o cuatro veces Telita Telita con el tema, macho Vale Menos mal que me ha guardado Vale Dale Lo he dicho, tío Ese no era Jack O sea, era Jack Pero no era Jack Era Este Un rail de tren De vagonetas O de No parece que hay nada más por aquí Falta una palanca Vale Vale ¿A qué le falta combustible? Probablemente Vamos a echar un vistazo por ahí Aunque si es por pasar Podría saltar perfectamente Pero yo creo que queremos Abrir la puerta para pasar eso Ahí tenemos la lata de combustible Vale Lata de gasolina vieja Supongo que vacía Por aquí podemos subir ¿Eh? Vale Tenemos que ir por allí Fijo Corta cadenas En alguna de estas Se va a romper Estos barriles no hay No, no Vamos a ir por aquí Pues No jodas, loco I can hear you better Why don't you No Come on It'll be fun All your friends are here No sé si realmente me ve Si o si O si hago ruido Uff Oh Hostias No What Vale Alguna de estas Se va a romper Voy a caer abajo Y voy a palmarla de nuevo ¿Te acabo de decir? Where? Composen With me Shh We'll play Teresa I can be the dress How can you tell me Mayce Split you out y ese ese play pause que sale encima mío que es que tengo que me indica por dónde tengo que ir ah está bien esto qué guapo o sea se queda ahí tío flipa y que hago aquí espera hay que hacer algo con eso con eso de la izquierda buena mariane buena aquí no sé si me puedo ir pero ahí está mi salida la vice joder puto ¿O fue eso? ¿Por qué? ¿Puedes enviarlo aquí? ¿Por qué? ¿Puede haber hecho algo muy bueno? ¿Puede haberlo hecho? ¿Puede haberlo hecho? ¿Puede haberlo hecho? Joder, loco. Puta tensión. Jodida tensión, tío. Tengo el presentimiento que voy a caer abajo. ¿Aquí qué tenemos? ¿Esto qué es? Una palanca. Del generador. Agulla como un perro asustado, dice. A la electricidad, ¿no? Es decir, arregla el generador y se pirará, ¿verdad? Bueno, recordad que no le gusta la luz. Demasiado fácil me parece a mí. Igualmente, me falta combustible, tío. Qué escándalo, macho. Esa palanca irá por aquí, pues. Que no sé... No sé exactamente dónde. Supongo. ¡Ah, no! La palanca va aquí. Claro, claro, claro. La palanca va aquí. Deshazte del monstruo. A por esa puta cosa. Claro, claro. Creo que está sin gas. Por aquí no hay nada. La linterna no para de parpadear. ¿Y qué hago aquí? Si aquí no hay nada. Ariane. Oh, se engancha. A ver, un momento. Por aquí, espera. No. Si tengo que empujar esto. No, no puedo empujarlo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tengo que poner combustible, sí, pero... Ah, bueno, espérate. Que a lo mejor está llena la lata. Yo estaba aquí en un parradón que estaba vacía. Claro, tío. Vale, 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 vale. Venga, dale. Ahora sí empuja, ¿no? Chiquillo de alegría. Chiquillo de alegría. Ahí al agua. Vamos a probarlo. No lo le... No lo le cag dollars. No lo le daban todo. No lo le daban. No lo le daban, tío... No lo le daban. Zorra enferma, le dice. ¿Zorra enferma? En femenino. Tengo mis teorías que este es el cúmulo Este monstruo es el cúmulo de muchos monstruos De muchas almas Atormentadas, pero La predominante creo que puede ser La enfermera Porque es la que empezó la matanza, ¿sabes? No sé gente, pero de momento Lo dejaremos aquí, ¿vale? Dejaremos esto aquí Realmente es espectacular Como te cuenta la historia Es espectacular el juego en sí Y cómo vas avanzando A través de cómo te va llevando Por sus senderos tan misteriosos En este caso Hacia la Casa Roja, ¿vale? Hoy hemos conocido casi en persona Se puede decir a Francis Ese empleado de mantenimiento Que enviaba tantas postales diciendo que Echaba de menos a la familia Pero que él quería quedarse aquí trabajando Y también descubrió Que Thomas tenía a su hija enferma Parece ser encerrado en un sitio, no la dejaba salir Y él dio su vida Se puede decir Por liberarla Lo consiguió No lo consiguió No se sabe Se ve que no Porque dijo Solo quería liberarla Y parece ser que no Que no lo consiguió Acabó en un campamento muerto ¿Vale? Muerto desde como Ahuecado por Desde dentro hacia afuera Una cosa súper extraña Como vimos ya con los ciervos también O como cuando Tristeza dijo eso también No sé Es muy turbia la historia Muy turbia Pero muy 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 entretenida Y una pasada Sin más gente Espero que hayáis pasado un rato agradable Un rato entretenido aquí conmigo y con Mariane Y si queréis más Pues os invito a continuar con esta pedazo de historia De The Medium Aquí en el canal Muchísimas gracias gente Por vuestro apoyo Y ahora lo sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo con quien queráis Y nos vemos de nuevo Por aquí Saludos Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias.